Bueno y por vía Facebook Francisco Javier Alcaraz de la Rosa es seguidor habitual de este programa, cosa que le agradecemos, nos comenta que está pasando con el Estado. Bueno, pues todos nos preguntamos eso y las autoridades no nos aclaran mucho. La delincuencia Rosado ha rebasado notablemente las políticas de seguridad. Si es que había algunas agregaría yo. Gracias Javier Alcaraz por tu comentario. También saludos a Guadalupe Pedrosa, José Guadalupe Pedrosa Cobian, Rosa Fernández Vázquez y quienes nos siguen a través de Facebook como otras personas que lo hacen a través de la plataforma de YouTube y de la página de Zona Franca. En el teléfono está Saúl Arellano, es un gusto platicar con Saúl, académico, filósofo, investigador social y ahora también incursionando al periodismo en redes, bueno, al periodismo electrónico a través de una acreditada publicación. Saúl, buenas tardes. Qué gusto de irte, Hernando, a tus órdenes. Un saludo a ti y al auditorio que además es barco el tuyo, ¿no? Gracias Saúl, sí, así es, eso esperamos y seguir creciendo además, pero con la ayuda de estas redes que se vienen conformando de medios alternativos, pues creo que todos estamos conectados y buscando informar a la gente lo que no hacen los medios tradicionales. Saúl, aparece Newsweek en Español Edición Guanajuato, platícanos un poco del proyecto. Sí, mira, es un ejercicio, Hernando, tú conoces la revista, tiene 80 años de existencia, es una revista que pues a lo largo de su historia ha hecho un periodismo pues que va en esta línea liberal progresista de poner temas de agenda, de discutir temas públicos con dos objetivos centrales. Uno, intentar fortalecer la democracia en los lugares en donde se publica, contribuir al diálogo democrático y desde luego cumplir con la función esencial del periodismo que es informar a la población de los temas que se consideran editorialmente pues más relevantes y pertinentes, ¿no? Entonces, eso es lo que busca Newsweek en su filial en Nueva York, a nivel internacional, desde luego aquí en México, que también ya tiene pues bastantes años, desde 1991 se edita aquí en México y ahora pues incursionando en uno de los estados más grandes, más importantes, tanto demográfica como territorial, como económicamente en el país. Lo que se busca entonces es sumarnos, ¿no? A esta dinámica de información, de crítica, de dar dos, fundamentalmente dos corrientes que se rescatan mucho en Newsweek, que es el periodismo de datos y el periodismo de información, ¿no? Es lo que buscamos contribuir y evidentemente pues servirle adecuado y apropiadamente a la ciudadanía, ¿no? Bueno, y la aparición de la edición Guanajuato coincide, me imagino que premeditadamente, con la dedicatoria del reportaje y la portada de Newsweek México, Newsweek en español, a nuestra entidad con un tema pues que hemos venido tratando aquí, que hoy mismo es lo que abre el noticiero, que es el de la violencia, Saúl, en este trabajo. Y es que el tema, Arnoldo, ya trasciende a lo que es el estado, estrictamente hablando, por eso Newsweek en español, en la portada de su edición nacional, porque es un tema que habla de dos cosas. Uno, el reacomodo de los cárteles, de la droga y del tráfico, robo y venta de combustibles, y no solo gasolina, diésel y otras formas de combustible que hay en el país, y que eso es un tema de interés nacional, ¿no? Pero tenemos un problema, insisto, de reacomodo de los cárteles, que en Guanajuato lo han convertido en un verdadero campo de batalla, que ha llevado a que en los últimos dos años, pues Guanajuato se haya ubicado ya como la entidad con mayor número de homicidios totales, no solamente los dolosos, porque a final de cuentas las procuradurías dicen, no, 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 homicidios dolosos no es primer lugar Guanajuato, es segundo lugar. No, bueno, aún así es un problemón, pero si tú... No, bueno, los homicidios culposos tienen que ver, por ejemplo, con el problema del tráfico de vehículos, las vías insuficientes, la cultura de la conducción, o hasta cosas como esto que pasó ayer, un motociclista que persigue a una persona que lo asaltó y lo atropella una pipa en la paseo, ¿no? Vi la nota y es una fantasía. Entonces, que también hablan de temas de violencia y que son muertos muertos, ¿no? Entonces, el homicidio como tal, sea doloso o culposo, pues es una de los indicadores principalísimos para determinar el nivel de violencia en la sociedad, incluso Naciones Unidas no separa dolosos y culposos, simplemente cuando habla de tasas internacionales de homicidios, lo hace tomando en cuenta el número total de personas fallecidas por lesiones no autoinfligidas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay muerte violenta, a final de cuentas, se denomina el INEGI, ¿no? En ese sentido, pues, incluso hoy Lalo Guerrero, un experto, uno de los principales expertos en el país, preside una consultoría que se llama Lante a Consultores y que se dedican al estudio de la inseguridad pública, también publica hoy en El Financiero un artículo que va en el mismo sentido de lo que traemos en EOSWIC, ¿no? Bueno, Guanajuato es el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, solamente por debajo del estado de Guerrero, que ya tiene tiempo habiéndose ubicado en esa posición y habiendo desplazado a ambos, tanto al estado de México como a Tamaulipas y Sinaloa y al estado de Chihuahua con el problema que tenían en Ciudad Juárez y Baca, California, con el problema que había en Chihuahua. Bueno, hoy Guanajuato y Guerrero son las dos entidades que están aportando mayor número de ejecuciones y homicidios dolosos vinculados al crimen organizado, pero yo insistiría que en la totalidad de los casos pues Guanajuato ya está en primerísimo lugar a nivel... Bueno, y en la contabilidad del semáforo delictivo somos el primer lugar en ejecuciones, esta es la característica de un homicidio que se lleva a cabo por grupos del crimen organizado con cierta especificidad en la forma, ¿no? Así es. Que también es preocupantísimo. Así es, es un ejercicio que hace Santiago Roel y que tiene ya varios años haciendo el semáforo delictivo con una metodología muy sólida y que mira, aquí lo que apunta todos puede ser que en algún indicador apareces en primero, en segundo, yo diría estar entre los primeros cinco ya sería bastante grave, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que no deberemos caer en el juego de la autoridad de decir, no, es que es uno más, no, es uno menos, no, el problema es estructural y si bien es cierto el crimen organizado es un problema del fuero federal y si bien es cierto que exige la coordinación de la federación de los estados y los municipios, lo cierto es que también en la otra parte, los homicidios culposos, pues no estás haciendo mucho. Este es el primer lugar en ambos indicadores, o en segundo lugar y en el primero, en ambos indicadores se habla de una política de prevención del delito, de la delincuencia. Pero además aquí hay características que amerita mencionar, Saúl. El hecho, por ejemplo, de que se hayan invertido más de 3 mil millones de pesos al principio del sexenio, cuando Miguel Márquez tenía el bono de la novedad de ser un gobernador recién electo y lo usó para obtener tanto respaldo de los partidos como de los sectores empresariales, de los medios, de la opinión pública, para invertirlo en un proyecto cuya finalidad era blindar al estado de Guanajuato de la incursión de bandas criminales de otros lugares del país y tener un esquema de reacción rápido. No lo vemos a la fecha, después de ese enorme gasto, ¿no? Y el problema, Armando, es que cuando, y lo comentamos tú y yo aquí en tu espacio, cuando surgió el programa Escudo y toda esta idea del blindaje y toda esta idea de evitar que el efecto cucaracha, se decía en ese momento, le pegara al estado de Guanajuato, lo comentamos acá, el problema es que no había indicadores muy claros, no había una planeación estratégica de hacia dónde querían llegar y no había tampoco un mecanismo de rendición de cuentas y evaluación técnica de lo que es el programa, ¿no? Entonces, hoy que están estos resultados, lo que habrá que decir es que es un rotundo fracaso, sin duda alguna, el proyecto Escudo, y también es un rotundo fracaso, a mi juicio, la política de prevención de la violencia, de la delincuencia, y en esto los municipios también tienen mucho que decir, no solo el gobierno de Miguel Márquez, ¿no? ¿Qué está pasando en el municipio de León, de Irapuato, de Salamanca, Celaya, los cuarentena municipios de Salvatierra, ¿no? Que tienen las casas más elevadas de homicidio en la entidad y que los alcaldes también muy fácil dicen, pues no me toca, no, sí les toca, ¿cómo que no? Bueno, siguiendo el ejemplo que a nivel estatal da el gobernador y sus colaboradores de culpar a la federación y a las leyes, sin que se emita la señal de que cada quien tiene una tarea que hacer y debe responsabilizarse de ella. Todos se ven muy evasivos, pero se viene la apuesta por la militarización. El gobernador le va a invertir otros 200 o 300 millones de pesos y los municipios otros 100 millones para construir esta base militar para 3 mil policías militares que llegan ya en noviembre, estamos a unos días, que en otros estados del país ha mostrado no ser una solución. Mira, yo eso lo veo como un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, la presencia del ejército, en algunos casos, pero cuando estamos hablando del crimen organizado y del nivel de violencia que tenemos, lo que puede ocurrir antes bien es incrementar los niveles de violencia y el número de asesinatos, ¿no? Yo creo que en el corto plazo lo que puedes esperar es que haya un mayor nivel de violencia y que esto no necesariamente está bien planeado. No hablo del ejército, en el ejército tiene sus procesos, tiene sus propias lógicas. Hablo de la Procuraduría y de la política de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Yo creo que no está bien pensado, no está bien planeado, y por más que digan que hay una coordinación y que tal, yo no creo, la verdad, uno, que por ejemplo el ejército confíe en la Procuraduría Estatal, habría que indagarlo y hacer el reporteo de eso, ¿no? Pero yo dudo que las Fuerzas Armadas confíen plenamente en las policías estatales y municipales y que confíen plenamente en la Procuraduría de Justicia del Estado. Habría que ver en ese sentido qué tanto es un escenario de desconfianza puede funcionar. O un escenario de seguir evadiendo la responsabilidad por el Estado y tratar de endilgársela al esquema federal. Así es, y que eso sería el peor de los mundos, porque el argumento pudiera ser nosotros ya invertimos, ya les pagamos al ejército para que se venga aquí a su cuartel, invertimos, apoyamos y bueno, pues eso fue aquello. Como las repúblicas italianas, lo que tanto criticaba Maquiavelo, que tenían que contratar mercenarios para defenderse, y luego los mercenarios terminaban tomando el poder y quedándose con las repúblicas, ¿no? Exacto, entonces, mira, yo lo que veo es un escenario de mayor riesgo, de mucho mayor posible violencia, porque lo que pudiera llegar a ocurrir en algún momento, no sé si vaya a pasar así, es lo que ya ha pasado, se ha visto en otros estados, que el ejército termine interviniendo las procuradurías con los efectos que esto tiene a nivel local, de mayor asesinato, de mayor número de desapariciones, que ese es el otro gran tema, Mauro, y que no ha salido. Con este nivel de suicidios que tenemos en el Estado, y no nos han dado una explicación precisa y con detalle, ¿cuántas personas hay desaparecidas en Guanajuato por el tema del crimen organizado? Es un dato que yo desconozco. Bueno, Saúl, si nos escamotean las cifras de los fallecidos por dengue, hoy se descubre esto en un reportaje del diario AM, para evitar que el gobierno se vea afectado de su imagen, pues imagínate con el tema desaparecidos, ¿no? Desaparecidos, ¿no? Que es la otra gran agenda, y con casos como el de Pénsamo, donde ya ha habido fosas clandestinas, yo no dudaría que en los próximos meses comencemos a saber de fosas en el Estado, o las famosas narcofosas en el Estado de Guanajuato, y que el tema de los desaparecidos se muestre en el nivel que yo intuyo que ya está, y que puede ser similar a lo que pasa en Michoacán, a lo que pasa en Sinaloa y en otros Estados, ¿no? Entonces sí creo que es un tema muy delicado, habría que ver cómo están funcionando las cárceles, que es otro de los temas no discutidos en la entidad, cómo está el sistema penitenciario, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos salen más o menos bien evaluados, pero habría que ver cómo están funcionando los penales, y el nuevo sistema de justicia penal acusatoria, que ya está procesando estos casos, y que ahora resulta que es el sistema, cuando son las procuradurías, las policías, las que no capacitan a su personal para esta nueva etapa, ¿no? Entonces sí creo que hay un escenario de mayor complejidad, que va mucho más allá del regateo de las cifras, que además es una posición, me parece, que no lleva a ningún lado, y que pues a la única creencia indefensa inerme es la ciudadanía, ¿no? Saúl, para cerrar, platicame un poco cuál es la idea de Newsweek en español, qué va a estar abordando, es una nueva ventana para que temáticas de Guanajuato puedan ser tratadas a mayor profundidad, ¿cómo lo estás conceptualizando? ¿Cuál es tu responsabilidad ahí también? Mira, ahí mi responsabilidad aparezco como... Bueno, me han pedido que asuma la dirección general de la revista en el Estado, y es básicamente lo que yo te decía al principio, abordar agendas estructurales que son problemáticas, que afectan a la gente, que requieren ser trabajadas noticiosamente, y que le van a poder dar mayor, digamos, elementos de análisis a través de la estadística, del manejo de los datos que tenemos expertise, porque además Newsweek Guanajuato tiene la peculiaridad de que va también en alianza con México Social, ¿no? La revista que también diriges tú de análisis, pues la medición de las políticas públicas contra la pobreza y sus efectos, ¿no? Así es, e irnos al análisis estructural, no queremos competir, ni tampoco es la expertise de Newsweek competir con el trabajo noticioso el día a día, sino abonar y sumarnos a la oferta informativa que hay en el Estado en materia de análisis estructural de problemas, ¿no? Por ahí va, por ahí va la propuesta, y de verdad, mil gracias por... ¿Estará circulando en papel, solo electrónicamente? ¿Cuál es el formato? Mensualmente vamos a estar circulando con 3 mil ejemplares inicialmente. Muy bien. A partir de este mes ya salimos en el impreso, va a empezar a circular a partir del día viernes, y en la página de Internet que está alojada en la de Newsweek en español, que es nwnoticias.com, ahí está la sección de Guanajuato, y ahí estaremos alimentando la página... Me imagino que el primer reportaje es este mismo, que ya vimos en la portada de Newsweek México. Exactamente, y ya hay ahí también algunas notas y análisis respecto a esto que tú comentabas del dengue, ¿no? Guanajuato está entre las cinco entidades con mayor número de casos a nivel nacional. No, 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 y somos la primerísima hoy, rompimos todos los récords, estamos por encima de Veracruz, de Chiapas... Exactamente, y que llevan estos datos una trayectoria que no es de ahora, lleva ya también tres años, un tema que nadie quiso ver, así lo titulamos nosotros, y que pues desde hace, de hecho, cuando yo colaboraba contigo ahí en otro diario, hubo un artículo hace diez años, ¿no?, que yo titulé México en los tiempos del dengue, y que alertaba que el Estado de Guanajuato iba a tener una crisis en diez años y no se atendía, mira, lamentablemente se hizo realidad. Tuviste razón. Ahí está, ¿no? Y lo publicaste en el correo. Exactamente. Se vale decir. Estaremos comentando cada mes la edición de Newt, y con mucho gusto, Saúl, para también invitar a la gente que lo adquiera y informarle dónde lo puede adquirir, ¿no?, ¿te parece? Perfectísimo. ¿Dónde vas a estar? ¿En Los Ambos, en este tipo de lugares? Va a estar, en primer lugar, en los establecimientos sí cerrados, y yo creo que también va a estar en otras cadenas de tiendas, de estas que hay casi en cada destina, pero estamos en ese diálogo todavía. ¿En Los Oxos? Ahí vamos a estar. Exactamente. Digo, no importa, aquí no pasa nada. Pero bueno, es que el tema es que todavía no está amarrado esa parte. Correcto. Ah, bueno. Bueno, lo informaremos en su momento, para que también la gente sepa dónde adquirirlo. Por lo pronto, se puede leer en internet, y repetimos la dirección es www.nwnoticias.com. Muy bien. Saúl, mucho éxito con este proyecto, y que abone al debate público en Guanajuato. No, hombre, y mil gracias de veras, por la amistad y por el espacio de siempre, ¿no? Un abrazo, como siempre. Un abrazo. Y además te leemos en Zona Franca también, por si algo faltara. Gracias. Mil gracias, hasta pronto. Yo voy a una pausa.